Para simplificar, primero se ve si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que el 80 y el 50 terminan en 0, eliminamos un 0 con un 0. Ahora queda 8 sobre 5. ¿Se podrán dividir ambos entre 2? El 8 sí, pero 5 entre 2 no se puede. Es más, el 8 entre el único número de abajo que puede ser dividido exacto es entre 2 nada más. Y como 5 no se pudo entre ese número, ahí queda. O sea, no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo. Respuesta, 8 quintos.